y ahí está en pantalla no ha sido enviado por el ejecutivo, cuando lo envíen lo pasamos al pleno para su aprobación miren ustedes, ahí ya está firmando debo entender entonces y creerle a presidente Luis Redondo que el ejecutivo no le ha enviado ese tratado del bicentenario, me pregunto a esta altura, pero ¿por qué? pero fue enviado en el gobierno anterior y no tiene por qué enviarse dos veces una sola vez entró por secretaría y debe estar ahí, ya le dieron entrar para darle proceso dentro del congreso, con las reglas del congreso, no hay razón de esperar otro pero dice que lo envió al ejecutivo porque habían dos aspectos que no le parecían no tiene que parecerle nada, si el tratado es correcto porque está firmado por presidentes Luis, si lo que tú debes ver es que Nicaragua reconoce tener frontera con Honduras en el Golfo, que te baste eso si por muchas décadas El Salvador y Nicaragua dijeron que no tenían frontera con nosotros en el Golfo y nos bloqueaban y nos ponían patrullajes cuando salían barcos nuestros hacia mar abierto que te baste eso, que te importe eso y lo digo con todo respeto y si es así me preguntaría ¿le están impidiendo a Luis Redondo que someta debate ese tratado del bicentenario desde el ejecutivo? ¿qué intereses tiene el ejecutivo como para no viabilizar que el Congreso de Honduras ratifique ese tratado del bicentenario? si le beneficia a Honduras ¿está tentando contra el mismo Estado el poder ejecutivo? me parecería contradictorio cuidado con eso es probable muy probable mientras no abandonen esa política de estar achacando a lo pasado los desaciertos es muy probable y a eso es lo que le tiene miedo cuando yo hablo de de institucionalidad deteriorada no solo es referido a las fuerzas armadas es el país y empecemos por una situación que no queremos entender ¿será que a los hondureños nos gusta que nos den coscorrones o estamos acomodados? pero nadie nadie ese problema del presidente Juan Orlando se tuvo que haber parado en inicio del partido nacional la recomendación del general Sánchez eso es lo prudente lo que hacemos nosotros y desaprovechan desaprovechan que la institución armada tiene esa capacidad para elevar estudios estratégicos y hacemos miren ningún plan ningún proyecto se puede iniciar si no se hace una apreciación de un estudio estratégico que incluye todos los sectores del poder nacional político social económico y militar y aquí han determinado que el poder militar es únicamente para dar golpes de estado nos han estigmatizado en eso y nos han marcado es más a mí me da me da cierta eh cometí un error en un programa suyo días antes de de la aventura que encabezó el general Vázquez cuando yo firmé en un programa aquí que las fuerzas armadas habían evolucionado mientras los políticos han involucionado y las fuerzas armadas ya no están para golpes de estado así lo dije yo afortunadamente no ha sido reconocido como golpe de estado o sea en mi en mi criterio pero eso es lo que se ha venido manejando a donde viene la la vamos a decir la pérdida de la parte política que no han sabido manejar mire don Renato esto es crítico y no es de ahorita es por años esa relación o interrelación cívica militar ha sido un un problema que nos nos distrae nos ha mantenido hacer esfuerzos innecesarios para estarnos viendo las caras de escondidas unos y otros haciendo perfiles de uno haciendo perfiles de otro porque así como nosotros perfilamos ellos también nos perfilan y es una lucha innecesaria y repito donde está el problema si no regresamos a respetar la institucionalidad de cada institución porque ese es el problema cada quien está entendiendo lo que quiere a su manera vea eso del congreso con una situación tan delicada oígame si Nicaragua ellos nos hacen esa oferta de renunciar a todos esos años de disputas yo estuve allá cuando se estaba aquel problema del 35% era con la intención de que nosotros aflojáramos la presión que teníamos allá en el paráculo 15 porque habíamos hecho un acuerdo con con Colombia y ellos usted no sabe lo que hizo Nicaragua en ese entonces el gobierno de Nicaragua en ese entonces para promover hasta se casi se rompe la relación entre los presidentes porque era dedicado para ellos y ahora nos dan la oportunidad de resarcir ese problema de resolver ese problema y nosotros no queremos ¡Gracias!